Yo los llevo a Mateo, es un restaurante nuevo, acaba de abrir hace dos semanas, es de comida Oaxaca-Californiana. Así se escucha, se escucha raro, pero es una fusión de Baja California con Oaxaca. Y vamos a conocerlo porque realmente está muy padre, está en la Roma Norte y es una muy buena opción para ir a comer, mire. Una deliciosa recomendación para este fin de semana es Mateo, un restaurante nuevo que los invita a probar lo mejor de dos comidas icónicas de nuestro país, una norteña y la otra sureña. Traemos un poco de Oaxaca, traemos un poco de Oaxaca-Californiana y es donde nace el concepto Oaxaca-Californiano. Mi familia es oaxaqueña, yo crecí en Oaxaca, estuve viviendo 12 años en Los Cabos y después nos regresamos a Oaxaca otra vez para adquirir un poco más de conocimiento de la cocina oaxaqueña que es tan vasta. Con la ayuda de Toño Delivier, Carlos se encaminó a esta aventura Oaxaca-Californiana en donde sirven platillos llenos de sabores con un toque muy importante de frescura. Nos llegan las camionetas con los ingredientes, con los chiles, con los quesos, con las hierbas oaxaqueñas y por otro lado nos mandan desde encenada, el atún, el pescado. Con cocina muy viva e innovadora y con platillos que irán cambiando con las temporadas, Mateo te espera en Sinaloa 165 en la Roma Norte. La idea es que vengas a Mateo y puedas no nada más disfrutar de la comida de los chefs, sino nada más pasar un rato muy agradable. Estamos a una cuadra de Chapultepec, tres cuadras de Reforma, estamos esquina con Sinaloa, esquina con Cozumel, muy bien ubicado y listos. No lo pienses más, si tienes antojo de una tártara de atún o un ojo de ribeye con risotto de hongos o un pavo rocizado con mole negro y para terminar un chile dulce con frutas y nieve de horchata, lo mejor será ir a Mateo. Para que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba mateo waxvc y vengan a disfrutar de esta fusión oaxacaliforniana, de estos moles tan deliciosos que traemos y mariscos super frescos de temporada. Los esperamos con los brazos abiertos y disfruten de un buen mezcal. Solo nos queda desearles un buen provecho. Pues ahí lo tienes, una excelente recomendación de verdad, si les gusta comer bien y comer pues algunas comidas que se llaman fusión ahora, pues realmente Mateo está muy padre, además te tienen un mezcal de la casa que es un espadín de cinco años que está súper suavecito, si les gusta el mezcal está súper rico, está muy padre realmente y es. Oye, pero a ver, explícame un poquito esto de qué hay de Oaxaca, qué hay de California, porque la comida fusión tiene muchísimos años y de pronto hacen fusiones que yo no puedo entender, pero esta, ¿por qué funciona? Yo preguntaba a Carlos, que es el chef, le preguntaba, oye, ¿qué voy a comer? ¿Un callo de hacha con mole negro? Me dijo, pues a lo mejor en algún momento, ahorita no lo tenemos en carta, ¿no? La carta es una carta viva, entonces va a estar cambiando, pero pues tiene por ejemplo atún, que es mucho del norte, que es mucho de Baja California, en una tártara de atún que está deliciosa, pero también tiene el mole negro que te lo combinan con un ribeye o con un pavo en este caso, con un pavo rostizado, entonces realmente tiene muchísimas combinaciones muy padres. Tiene un chile dulce, que es un postre, es un chile ancho, así de este chile famoso en nuestra comida mexicana, que realmente tiene como un sabor picoso, pero además como dulce, como agridulce, está muy rico, muy diferente. Una muy buena recomendación de verdad, Mateo, que está en la Roma, en la Roma Norte. ¡Qué padre! Oye, se ve delicioso todo, como yo te decía, son cocinas muy diferentes, ¿no? Totalmente puestas, pero qué padre que hagan esta combinación y bueno, Oaxaca y Baja California, qué delicia. Yo creo que toma como los mariscos, la comida del mar, que es una maravilla de Baja California, sobre todo de la zona de Ensenada, y mucho las especias y todos estos hierbas maravillosos y chiles de Oaxaca, entonces puede resultar una buena combinación, vamos ahí. Y la fusión es de Carlos, que es el chef que está trabajando ahí en Mateo, con Toño de Libier, que es un chef muy reconocido, ustedes lo conocen. Pues realmente está muy padre y la idea, pues a mí me encantó, Oaxaca Californiano, hasta el nombre está divertido, entonces pues vayan a conocer más. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos.